Tú sabes que el otro día yo fui por una piscina Y por allí hay como un correr de caballo, de cosas así Y también hay muchas cosas, muchas cosas Yo la vi primero ¡Hueso! 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 ¡Fui yo que la vi primero! ¡No, fui yo! ¡Fui yo! ¡Mira, mira, mira, mira! Yo quiero ser novio tuyo ¡Ay, niño! Pero yo ni te conozco a ti No, no, yo no sé, yo solo quiero ser novio tuyo Espérate, espérate, espérate Yo no te conozco, tú quieres ser novio mío Ni un piro, pues me tirí eso, niño No sé, yo solo quiero ser tu novio Yo lo que quiero es, yo no estoy interesado en ti Eso no va, así no se conquiste una mujer ¿Usted te hace o va a tener novio? Quiero saber, yo no sé qué hacer Eh, va a tener una novia Yo solo quiero tener una novia Qué bueno, pues... Tú eras demasiado seco para estar conmigo, ¿verdad? Demasiado Ni seco ni seco ¿Y tú, niño? Eh... Pues... Mi amor, tú eres mi luna Yo soy tu soy Y tú y yo combinamos juntos ¿Pero y eso, niño? Eso no va Yo te tengo una muy buena Yo te tengo una muy buena Tú eres mi luna Yo soy tu marte Yo soy más grande Pero... Él es más... Concha, ya se me fue No, no va a eso tampoco No, eso no sirve, eso no sirve Oye cómo es Tú eres mi luna Yo soy el soy Y tú y yo No combinamos Porque la luna y eso Y no es lo mismo ¿Pero tú me estás tirando pirofos O es a él que tú le estás discutiendo Cuál de los dos? ¡Ella es mía! ¡Ella es mía! ¡Que no! ¡Que se es mío! ¡Ella es mía! ¡Ella es mía! ¡Ella es mía! Esperen, si yo le tengo una cosa Una... Una propuesta Porque yo no puedo caer con los dos Yo nada más tengo que estar con uno Entonces, te voy a jugar piedra Por favor, los tijeras Y el que gane Se queda conmigo Y ya Vamos a ver Ya, por favor, los tijeras Tira, por favor, los tijeras Tira, por favor, los tijeras Yo te gané ya a ti Te gané a ti ya Yo te gané a ti ya No, no, no Ahora vamos a pelear Con quién ganó Vamos a hacer algo otra vez Porque ustedes dos no pueden estar El que llegue primero allá Se queda conmigo Está bien Esos dos niños Ninguno de los dos Se van a quedar conmigo No, yo llego primero Yo llego primero No, fui yo Vamos yo, cabrón ¿Quién de ellos, papá? A ver quién fue que yo decidí A la una A la dos Y a la tres ¿Quién llegó primero de los dos? Yo no sé No me quedé Para llegar ¿En quién llegó primero? Sí Vamos a hacer otra cosa Porque se me olvidó Que ustedes están haciendo Ustedes saben No miren Está bien Cierren los ojos Está bien No lo abran Dejen los cerrados Está bien No lo abran ¿No la abran? Sí, sí, sí Güey Güey, ¿dónde tú estás? Güey No, suena la muchacha Pero yo la voy a buscar Esa mía Esa mía Esa mía Esa mía